A ver, hay que tener claro una acción en medicina, que siempre hay que explicar todos los síntomas y hallazgos de un paciente por una patología. Y quiero recalcar nuevamente el tema de la existencia, y algo que habrán escuchado bastante recientes que han notado conmigo, o mejor dicho, que los exámenes auxiliares son exámenes de ayuda diagnóstica, a que mis planteamientos diagnósticos iniciales, mis hipótesis de diagnóstico, no sean concluyentes, no me definan el diagnóstico, yo me ayude de esos exámenes. Obviamente en enfermedades infecciosas y hematológicas, sí se necesitan exámenes auxiliares. Es imposible con anamnesis solamente definir si una anemia severa es por fernopenia, por ejercicio de esofólico, etc. Necesitamos un examen auxiliar, eso es cierto. Pero si nosotros solamente nos dirigimos por exámenes auxiliares, si no planteamos diagnósticos y versiciales desde el inicio, vamos a estar expuestos a la sensibilidad y especificidad de los exámenes auxiliares que vamos a usar. La mayoría de exámenes auxiliares tienen baja sensibilidad y baja especificidad. Quieren decir que estamos expuestos a que un examen pueda salir falsamente negativo, sin embargo tener la enfermedad o también lo que vemos a cada rato en la emergencia, sobre todo exámenes que salgan falsamente positivos por múltiples razones. Por múltiples razones, la mayoría de partes efectivamente contaminantes o no. Aunque también hemos tenido varios casos de pacientes con pielonefritis aguda clínica que tienen urocultivo negativo, por múltiples razones también. Pero partimos de la historia clínica, partimos de la anamnesis, partimos del examen físico y de plantear el diagnóstico de pielonefritis aguda en el caso que estoy mencionando. Solo que el urocultivo es el negativo, sin embargo, le inicia antibióticos y responde al tratamiento antibiótico. Esa es una infección bacteriana con urocultivo negativo. Lo contrario que vienen los pacientes a hospitalización muchas veces, que no tienen ningún síntoma urinario, ni siquiera fiebre, y porque tenía disuria por vaginitis atrófica, ya le inician meropenia desde el inicio. ¿A qué voy? A que este paciente debuta con fiebre, debuta con ansitopenia y debuta con dolor lumbar. Entonces, yo tengo que hacer unidad clínica. Ya, se descubrió tarde que el compromiso medular, perdón, compromiso de vértebras, de L1 hasta L5, y compromiso efectivamente, no sé de dónde le habrán hecho el amo, deduzco que la crestiliaca, con un compromiso de pelvis también. Entonces, eso es poco probable que sea por una bacteria, ¿no? Las osteomelitis bacterianas generalmente son de huesos únicos. No son de sistémicas, no son que afectan a varios huesos. Ni siquiera la tuberculosis, yendo para el tema, afecta a tantas vértebras, ¿no? Realmente afecta a dos o tres vértebras como máximo. Entonces, ahí tengo que ampliar mi diferencial. Ya lo mencioné, el tema de que recibió tres semanas con meropenem y no mejoró. Eso es muy poco probable que sea una infección bacteriana. Tendría que ser una infección bacteriana resistente a carvopenem, ¿no? Si es que era una infección bacteriana. Entonces, lamentablemente, este paciente fue... Se pensó en otros diagnósticos porque todo el mundo se fue al resultado falso positivo del mielocultivo que salió a plebsiella. Y quisieron explicar todo el cuadro clínico por ese cultivo positivo. El hecho de que después de que el tiempo de enfermedad haya avanzado sin diagnóstico a octubre, desde junio, obviamente hizo que la enfermedad avance. Y obviamente los dos o tres, no sé cuántos vamos a haber tenido previamente, no es que hayan salido negativos a leucemia, ¿no? El tema es que, y ya lo mencionaste muy bien, ¿no? El hecho de que justo esa muestra de aspirada de médula ósea haya sido necrosis, no me permitía poder evaluar que tenía leucemia el paciente. Pero el paciente tenía leucemia desde junio. No la tuvo en octubre. La tenía desde junio. Y obviamente los córdicos desapagaron un poco el problema de la enfermedad, ¿no? Al hecho en que no volvía a ser fiebre. Pero obviamente la enfermedad fue avanzando porque ya comprometió las costillas, ¿no? Entonces la leucemia fue avanzando porque no se hizo el diagnóstico temprano. Es cierto nuevamente que dependemos, ¿no? Del resultado de, porque nosotros no hacemos aspirada de médula ósea. Pero el capítulo no se debió cerrar ahí, ¿no? Tenía que, seguía con vasitopenia, o sea, una infección por plebsia, no me explica. No me explicaba por qué tenía vasitopenia, por qué tenía hepatocicleno migal. Ya bueno, obviamente como el mundo puede decir, es fácil, ¿no? Opinar al último, ¿no? Pero yo te lo dije desde el inicio, ¿no? O sea, antes de saber que tenía leucemia. A mí me llama la atención que tres semanas no haya respondido antibiótico. Y sí haya respondido a dos pulsos de metipenitis. Entonces, si yo hubiera planteado desde el inicio, lo único que hubiera sido por acá es el tema de TV, pero, como digo, una TV no compromete las cinco vértebras lumbares. Entonces, lo que tenía que haberse hecho es no dar de alta comeropenia, sino insistir que le hagan otra muestra. Si le hicieron de crestiliaca, estoy diciendo nuevamente para aprendizaje. Ese es el aprendizaje que se debe llevar de este caso a todos los residentes y que me llevo yo también. Si es que yo planteo mi diagnóstico inferencial, ya descarté todo, lupus, etcétera, etcétera, autoinmunidad. Me estoy quedando con enfermedad hematológica, tiene pacitopenia, tiene anemia hemolítica, etcétera, ¿no? Entonces, si la médula inicial que sacaron de la crestiliaca no me fue concluyente, ojo, no es lo mismo que no es concluyente porque había necrosis, ahí no vas a analizar ninguna célula, tengo que insistir en que le saquen de otro lugar el aspirado de médula. ¿Por qué? Porque seguía con compromiso hematológico. Entonces, cerrar el diagnóstico solo por un cultivo positivo a bacteria, no, pues no. Y nuevamente, no es que acá debutó en Ocubre, saquen de su cabeza. Este paciente, toda su enfermedad se llama leucemia linfoblástica aguda, toda, desde junio. Solo que debutó con pacitopenia y fiebre, hepatosclinomegalia, y con un compromiso medular, ojo, con un compromiso medular porque tenía pacitopenia, solo que, vuelvo a repetir, el aspirado de médula ósea y la biopsia de hueso de esa parte, porque es una muestra lo que se saca, no se estudia toda la médula, no fue concluyente. Era una muestra necrótica. Pienso que ese debe ser el aprendizaje. Esto no ha sido una infección por bacteria y leucemia después. Esto siempre fue leucemia aguda linfoblástica. Hubiese sido más adecuado, tal vez, insistir con el tema de hematología. A ese punto, por ejemplo, sí, en algún momento se llegó a insistir con ellos, pero ellos lo consideraban hasta cierto punto un caso cerrado. E incluso también para el último aspirado durante la primera hospitalización del 10 de agosto, también se tuvo que hacer después de mucha insistencia. No volvieron a tomar una muestra. No se insistió tampoco en tomar una muestra por una nueva citometría de flu. Una consulta adicional. ¿En algún momento la vio oncología médica? No, nunca se planteó la evaluación por oncología. Porque es cierto, ¿no? Nosotros también hemos, por decirlo así, sufrido por el tema de que a veces nosotros pedimos, ¿no? Un aspirado de meula ósea y hay casos en que no lo hace hematología, así como también hay casos en que no lo pedimos y lo hacen, ¿no? Pero en este caso era imperativo, ¿no? Entonces, a veces lo que hemos logrado en algunos casos es, si es muy negativa la decisión, ¿no? Hematología de hacer el aspirado de meula ósea, vamos con oncología, ¿no? Y ellos también están capacitados para hacer el aspirado de meula ósea.